Cada vez que me pongo esta camisa les juro que me siento un picnic azul Como un pitufo, un picnic de un pitufo Si llevas tiempo viendo mis videos, sabras que hace como 5 meses hice un video sobre como hablar yucateco Y ese video fue subido a youtube, subido, subido a youtube, si fue subido a youtube, asi se dice No estas preparado para este video y ahorita ellos estan viendo todo esto y no lo vas a editar, lo vas a dejar porque eres un verdadero y... Asi, estas son las cosas en realidad que siempre tengo que editar El video se subio a youtube con la finalidad de que ustedes el dia que vengan a Mérida sepan como hablar un poco como yucatecos Y hace unos dias estuve en un programa de radio con una locutora llamada Meli Martínez Y me trato de enseñar en su programa a como hablar como regio Y me quede con la lista de frases que yo utilizo, asi que le prometi que iba a hacer este video enseñándoles a hablar como regio Ahora no soy regio, asi que gente del norte, si algo no esta bien, si mi acento no esta bien, solo corríjame por favor Pero no me ataques Aqui va a aparecer la frase en español normal Y yo voy a decir como lo dicen los regios, ok, o como yo creo que lo dicen los regios Mi acento no es el mejor, regios, los amo Dale pucha al huerco, estas bien rebane, no la rebanas, te la bañas, no te paniques, me estas tirando carrilla, me cuaja Como no pasaste si esta bien papita, esta jeton, estoy tirando rostro, vamos a echar un pisto, ando en friega, ando jalando, que gacho, que licha eres, los huercos Me estas poniendo gorro, hiciste chapuza, que curado, que chisqueado, huilo, me estas tirando a leon, no te peines, te quedes gordo, sacas Siento que acabo de ofenderlos a todos ustedes Y les pido una gran disculpa Porque esto Estuvo fatal Soy pésimo Gente del norte, si les ofendí en algún momento Mil disculpas Y enseñenme ustedes a mi Hablar como ustedes Cuidense mucho My beautiful muffins, I love you, I love you hardcore Y yo los vere el dia de mañana Bye Bokta Nooo, esto, les juro que esto sonó mejor en la radio Esto cuando la señora me enseñó a decir esto Ah nooo, en la radio ella dijo Yo no dije nada Hola